Es una voz Hay un rayo de luz que entro por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso Y te pone a volar, mi pedazo de sol La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón Con tajones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha besado El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo barco Solo entraba para emborracharme, me esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, mi pedazo de sol, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaetón Con tajones rojos y me pone a volar Con tajones rojos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha besado Cuida de siempre tu beso Cuida de siempre tu beso Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tajones rojos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía morirte a decir D.A. Blender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!